La Oro League, vámonos con la Oro League, Copa League, Oro League, algo así se llama Vámonos, Matches Señorares 6-2 Roma Un partido, una goleada y una aroma, una goleada Yo pienso que ya está la final, yo pienso que ya está la final Mientras que sí, Villanreal, Villanreal 2-1 Asena Todavía hay partido aquí, todavía hay partido Villanreal, Villanreal 2-1 Asena, todavía hay partido Y ya, me voy por otro video Me voy por otro video Me voy por otro video, comparte el gusto Y ya, me voy por otra semana Me voy por otra semana, bye bye